Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo De los noticiarios Pulso en este lunes 24 de junio de 2024 Y saludo con mucho gusto a mi compañero Paco Muñoz Quien ya recuperó la voz, Paco, ¿cómo estás? Pues ahí vamos mi querida Alexia, recuperando poco a poco Pero con mucho gusto de saludarte a ti y a las audiencias de Radio Educación Que ya nos sintonizan a través de las diversas frecuencias y modalidades De seguir este noticiario y toda la programación de Radio Educación Vámonos porque tenemos mucha información Así que le invitamos a que escuche lo más importante en México y en el mundo Durante un evento en el cuartel de la Guardia Nacional En el municipio de Santa Cruz, Xochocotlán, en Oaxaca Claudia Sheinbaum confirmó que durante su mandato Seguirá fortaleciendo y consolidando este cuerpo de seguridad Como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama Fue increpada este domingo por trabajadores del Poder Judicial de la Federación Donde resaltó la necesidad de democratizar al país Con personas juzgadoras y sensibles a la justicia El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Pedirá una declaratoria de emergencia Ante las fuertes lluvias que provocó la tormenta tropical Alberto De ser aprobado el estado de emergencia ante el gobierno federal Dicho estado podría acceder a recursos para reconstruir los daños ocasionados por Alberto La Comisión Nacional del Agua alertó por la probabilidad De que otro posible ciclón tropical llegue en las próximas horas A los límites entre Tamaulipas y Veracruz En información internacional, en Rusia Al menos 19 personas murieron en los ataques perpetrados En dos ciudades de Dagestán, en el Cáucaso ruso El objetivo fueron dos iglesias ortodoxas y una sinagoga Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea Se reunieron este lunes para desbloquear urgentemente La nueva ayuda militar a Ucrania Mientras Kiev intenta contener el renovado empuje de las tropas rusas En el este del país A una semana de la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas El presidente francés Emmanuel Macron afirma que no dimitirá Y promete que habrá un cambio profundo en la manera de gobernar Se paraliza el sistema educativo en la Franja de Gaza Este fin de semana se cancelaron por primera vez Los exámenes de final del bachillerato Y Nueva York aprueba una ley para proteger a los menores De los efectos nocivos de las redes sociales Y aquí tenemos el detalle de toda esta información La virtual presidenta electa Claudia Sheinbampardo Afirmó que a partir de octubre próximo La Guardia Nacional se consolidará como parte De la Secretaría de la Defensa Nacional Al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador A la inauguración de instalaciones de esta corporación de seguridad En esta localidad La candidata ganadora de los comicios pasados presidenciales Agradeció a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional Al general Luis Cresencio Sandoval Y también al secretario de Marina El almirante José Rafael Ojeda Durán Por su trabajo en favor de la seguridad y la patria Dijo Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador Celebró la iniciativa de Claudia Sheinbaum Para que la Guardia Nacional esté adscrita A la Secretaría de la Defensa Nacional La Guardia Nacional se consolidará Y formará parte de la Secretaría de la Defensa Nacional Así lo aseguró la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador En la inauguración de instalaciones De la Guardia Nacional En Santa Cruz, Jojo, Cotlán, Oaxaca Sheinbaum Pardo señaló que en cinco años La Guardia Nacional se ha ganado el respaldo De los mexicanos Una institución que tiene el objetivo De la seguridad pública De cuidar al pueblo de México Con disciplina Con honestidad Con entrega Procurando justicia Y paz La Guardia Nacional En tan solo cinco años Ya tiene el reconocimiento Del pueblo de México Nos corresponde A partir del primero de octubre Seguir fortaleciendo Y consolidar A la Guardia Nacional Como parte De la Secretaría De la Defensa Nacional Con La reforma constitucional Que está en puerta En el Congreso De la Unión En tanto El presidente Andrés Manuel López Obrador Expresó su apoyo A la decisión De que la Guardia Nacional Forme parte De la Secretaría De la Defensa Ya se pueden imaginar El gusto Que me dio Escuchar Hace un momento Que la Presidenta de México La Presidenta Electa de México Pronto Presidenta Constitucional Y Comandante Suprema De las Fuerzas Armadas Haya Dado a conocer Que la Guardia Nacional Va Como debe de ser A formar parte De la estructura De la Secretaría De la Defensa Nacional Muy buena Noticia López Obrador Señaló que actualmente Hay más de 400 instalaciones De la Guardia Nacional En todo El país En el tiempo Que Duró La Policía Federal No hicieron Un solo Cuartel Mandaban a los elementos De la Policía A acampar A la interperie A vivir en hoteles Eso Ya no Se repite Ahora Se cuenta Con instalaciones Cerca de 500 Instalaciones Los ingenieros Militares Han construido Alrededor De 400 Cuarteles E instalaciones Para la Guardia Nacional Que están Participando Tienen presencia En todo El país Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz En este contexto Hay que decir Que el senador Del Partido Acción Nacional Damián Cepeda Lamentó Las declaraciones De la candidata Electa A la presidencia De la república De Claudia Sheinbón Pardo Por mantener Militarizada Dice la Guardia Nacional Por medio De su cuenta Oficial De X Antes Twitter El militante Panista Aseguró Que mantener A la Guardia Nacional Bajo el mando De la Secretaría De la Defensa Nacional Imposibilitará Cambiar La Estrategia De Seguridad La cual Ha sido Criticada Constantemente Por este Legislador Lamento Que las Declaraciones De la ex Jefa De Gobierno De la Ciudad De México Se hayan Quedado En eso Y no Pasen A ser Parte De su Proyecto En el Ejecutivo Federal Pues recordó Que la Morenista Siempre Presumió Lo que Logró En la Capital Del País En materia De Seguridad En Otro Tema La Ministra De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Lenia Batres Guadarrama Urgió Que se Democratice El Poder Judicial De la Federación Ya que Se Necesita De Ministros Magistrados Y Jueces Que Tengan Sensibilidad Que Sean Útiles A La Sociedad Dijo Durante Su Participación En El Foro Informativo Sobre La Reforma Judicial Organizado Por El Instituto Nacional De Formación Política De Morena Manifestó Que El En El Kiosco Del Parque De La Colonia Agrícola Oriental La Ministra Señaló Que La Reforma Es Necesaria No Solo Para Elegir Por Voto Popular A Quienes Imparten Justicia Sino También Para Hacer Que En el Poder Judicial Se Respete El Límite Salarial Para Funcionarios Públicos Y Que Se Tenga Sensibilidad Social Cabe Señalar Que Un Grupo De Trabajadores Del Poder Judicial De La Federación Increpó A Ministra Lenia Batres Durante Su Participación En Dicho Foro Escuchemos Parte De Lo Que Ocurrió Necesitamos Una Reforma Al Poder Judicial Si La Necesitamos Entonces Entonces Necesitamos Mejorar Todo El Sistema Porque Esto No Solo Sucede En La Suprema Corte Sucede En Los Tribunales Comiciados Como Comento Y Sucede En Los Juzgados De Distrito Sucede En El Poder Judicial Y No Estoy Hablando De Temas Penales Porque No Es Mi Especialidad Pero En Temas Penales Permanentemente Se Libera La Gente Con El Argumento Recurridísimo De Que El Ministerio Público No Integró Bien La Carpeta De Investigación Alguna Vez Yo Les Llegué A Preguntar A Los Ministros Que Si Son De La Sala Penal Alguna Vez Se Le Ha Preguntado O Se Le Ha Pedido Al Ministerio Público Que La Termine De Integrar No Desechan Los Casos Desechan Los Casos No Se Diga Cuando La Libertad De Una Persona No Es La De Un Capo Poderoso ¿Verdad? Porque Ahí Tenemos Casos Extraordinarios De Gente Que Tres Veinte Años En Prisión Y Sin Se Aprovecho Para Saludar A Los Trabajadores Que Vienen Del Poder Judicial Federal Y Les Digo Que Les Demos Un A Bienvenida Por Estar Acompañándonos El Día De Hoy En Este Compañeros Compañeros Permítame Permítame Va a haber Un Momento De Preguntas Y Respuestas Va a haber Un Momento De Preguntas Y Respuestas Voy a Continuar Voy a Continuar Voy a Continuar Voy a Continuar Escuchábamos Parte De Lo Que Ocurrió Ayer En Este Encuentro Donde Participó Lenia Batres Guadarrama Por Su Parte Marco Cortés El Líder Nacional Del PAN Presentó Algunos De Los Riesgos En Caso De Que La Reforma Al Poder Judicial Del Presidente López Obrador Sea Aprobada Esto De Cara Al Inicio De Los Foros De Discusión Entre Legisladores Y Especialistas Cortés Mendoza Aseguró Que Los Beneficiados De Esta Reforma Serían La Delincuencia El Partido En El Poder Y El Gobierno Al Manipular El Sistema Judicial Y Provocar Un Sesgo En La Ipartición De Justicia Dijo Ya Que Los Jueces Estarían Obligados A Someterse A Los Intereses De De Jueces Ministros Y Magistrados Son La Politización De La Justicia La Falta De Experiencia De Juzgadores Y La Probable Complicidad Con La Delincuencia Organizada Así Lo Expresó El Presidente Del Partido Acción Nacional Marco Cortés Mendoza Señaló Que Esa Reforma Afecta El Estado De Derecho Y Las Resoluciones Podrían Emitirse Para Elegir O Relegir A Juzgadores Y Magistrados Más Que Estar Encaminada A Impartir Justicia Cortés Mendoza Pidió A La Sociedad Civil A Informarse Y Estar Atenta Ante La Reforma Que Consideró Dañina Para México En Un Comunicado De Prensa El Líder Del PAN Manifestó Que No Pueden Permanecer Indiferentes Ante Un Proyecto Que Socava La Independencia Judicial Y Debilitan Las Garantías Constitucionales Reconoció Que Existen Áreas De Mejora En El Poder Judicial Para Fortalecerlo Y Garantizar La Independencia Imparcialidad E Idoneidad En La Impartición De La Justicia El Denominado Plan C Propone La Renuncia De Los Once Ministros De La Suprema Corte De Justicia De La Nación Y Que El Pleno Lo Conforme Nueve Integrantes Del Máximo Tribunal Del País Así Como La Elección De 1600 Jueces Y Magistrados Para Pulso De Radio Educación Carlos Godín Estelles Y Por su Parte El Coordinador De La Bancada De Morena En La Cámara De Diputados Ignacio Mier Informó Que El Primer Foro Para Las Reformas Al Poder Judicial Se Realizará El Jueves 27 De Junio A Las 17 Horas En La Cámara De Diputados Donde Se Invitará A Todos Los Integrantes De La Suprema Corte De Justicia De La Nación A La A 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 Servicio Del Poder Judicial Este Primer Foro Tendrá Como Tema ¿Qué Poder Judicial Tenemos? ¿Qué Poder Judicial Queremos? Se Contempla Que Se Realicen Nueve Foros En Total En Distintos Estados De La República Mexicana Y Se Mantiene En Alerta El Servicio Meteorológico Nacional Ante La Posible Formación De Nuevos Ciclones En El Golfo De México Así Es El Organismo En Su Reporte Más Reciente Precisó Sobre La Formación De Un Canal De Alta Presión Que Interactúa Con Una Baguada Monzónica Extendida Sobre El Sureste Y El Sur Del País Lo Que Originará Lluvias En Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Y Veracruz Además De Lluvias Puntuales Intensas En Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Marro Y Coahuila Se prevé También Oleaje De 1 A 3 Metros De Altura En Las Costas De Tamaulipas Y Veracruz La Baguada Monzónica Que Se Extenderá Sobre El Sureste Y Sur Del Territorio Nacional Y Una Zona De Baja Presión Con Probabilidad De Desarrollo Ciclónico O Posible Ciclón Tropical Sobre El Occidente Del Golfo De México Continuará Desplazándose Hacia Las Costas De Tamaulipas Y Veracruz En Interacción Con Inestabilidad Atmosférica En Altura Ocasionarán Lluvias Puntuales Torrenciales En Tamaulipas Nuevo León San Luis Potosí Y Veracruz Y Puntuales Muy Fuertes A Intensas Sobre Los Estados Del Noreste Oriente Sur Y Sureste Del País Además De La Península De Yucatán A Posible Formación De Trombas Marinas En Costas De Tamaulipas Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Y Quintana Roo Se Pronostica Que Durante La Noche De Hoy O Primeras Horas Del Lunes El Posible Ciclón Tropical Se Localice En Los Límites Fronterizos De Tamaulipas Y Veracruz Por Otro Lado Un Canal De Baja Presión Sobre El Norte Occidente Y Centro De La República Mexicana En Interacción Con Inestabilidad Atmosférica En Altura Y El Ingreso De Humedad De Ambos Litorales Ocasionarán Lluvias Puntuales Intensas En Zonas De Nayarí Jalisco Colima Y Michoacán Puntuales Fuertes A Muy Fuertes En Los Estados Del Norte Y Centro Del País Incluido El Valle De México Así Como Chubascos En La Península De Baja California Y Rachas De Viento Fuerte En El Noroeste Del Territorio Mesa Del Norte Y Mesa Central Y Bueno Hay que decir Que El Paso De Alberto Dejó Lluvias Torrenciales En el Noroeste Norte Noreste Oeste Y En el Sureste De Nuestro País Sus Intensas Precipitaciones Provocaron El De Siete Personas Tres Menores De Edad Y Un Adulto En El Estado De Nuevo León En Nuevo León Los Servicios De Emergencia Recuperaron El Cuerpo De Concepción Garza Quien Había sido Reportada Como Desaparecida Tras Ser Arrastrada Por La Corriente De Un Río En Cadereita Lo Que Elevó La Cifra De Víctimas El Resto De Las Víctimas En Nuevo León Fueron Alex De 15 Años Hodaca Se Recuperó El Cuerpo De Un Hombre En El Río Topo Chico Atorado Entre Unas Piedras En El Carmen Una Persona Sufrió Una Descarga Eléctrica Al Manipular Una Caja De Fusibles Mientras Llovía Y La Séptima Muerte Derivada De La Tormenta Tropical Alberto Se Oficial El Gobernador De Tamaulipas Américo Villarreal Anunció El Regreso A Clases A Partir De Este Lunes 24 Y En Nuevo León La Tormenta Tropical Alberto Dejó Daños Millonarios Así Lo Informó El Gobernador Samuel García Al Precisar Que Mantiene Contacto Permanente Con Luisa María Alcalde Con La Secretaria De Gobernación Para Obtener Más Recursos A Fin De Y Bueno En Este Momento Hacemos Contacto Con Nuestro Compañero Carlos Calzada Quien Ya Nos Tiene El Reporte De La Conferencia Matutina Del Día De Hoy Así Que Adelante Carlos Te Escuchamos Gracias Alexia Paco Muy Buenos Días A Ustedes Y Al Auditorio De Radio Educación Esta Mañana El Presidente Andrés Manuel López Obrador Confío En Que Este Mismo Lunes Quede Resuelto Este Diferendo Por El Mango Y El Aguacate De Michoacán El Presidente Se Refinió A La Visita Que Hará El Embajador De Los Estados Unidos En México Ken Salazar Y Bueno Confió En Que Se De Rápidamente Ya Una Solución A Este Diferendo Vamos A Escucharlo Se Ha Avanzado Bastante Yo Creo Que El Día De Hoy Va A Quedar Resuelto Ya Se Está Normalizando La Situación De La Exportación De Aguacate De Mango Y Hoy Que Va A Estar El Embajador De Estados Unidos En Michoacán Creo Que Ya Va A Quedar Resuelto Sin Embargo El Presidente López Obrador Cuestionó Los Métodos De Los La El Gobierno Estadounidense Para Resolver Estos Asuntos Aquí Sus Palabras Decidió El Gobierno Estados Unidos La Secretaría De Agricultura Detener Lo De Las Exportaciones De Aguacate Nosotros Le Pedimos A El Gobierno Estados Unidos Primero No Actuar De Manera Unilateral Llevamos Muy Buenas Relaciones Estamos Trabajando De Manera Conjunta Y No No Ese El Modito Para Qué Tanta Prepotencia Para Qué Tanto Hacerse Sentir El Modito Dice El Presidente De Los Estados Unidos Y Hablando De Estos Modos Y Moditos Paco Alexia También El Presidente Se Refirió A Las Declaraciones Del Ex Secretario De Estado Estadounidense Mike Pompeo Quien Señaló Que Una Eventual Reforma Judicial Sería Un Desastre Para México El Presidente Dijo Bueno Respeto Sus Declaraciones Pero Sin duda Esto Tiene Mucho Que Ver Con El Clima Electoral Que Existe En Los Estados Unidos Previos A Los Comisios Presidenciales De Noviembre El Próximo Vamos A Escucharlo Pues Respetamos Su Punto De Vista No Lo Compartimos Entendemos La Circunstancia De Lo Que Se Está Viviendo En Estados Unidos Para Que Todos Los Mexicanos Tengan La Información Van A Haber Elecciones En Noviembre En Estados Unidos Y Está La Campaña Entonces Hay Acusaciones Mutuas Y Todo Mundo Opina Y Bueno Dijo El Presidente Con Todo Respeto Pero No Tienen Por Qué Meter Las Narices Los Estadounidenses En Los Asuntos Propios De México Aquí Sus Palabras ¿Por Qué Meterse? Porque Están Interés De Estados Unidos En La Reforma Judicial Porque Están Muy Mal Acostumbrados Con Todo Respecto A Meter Las Narices En Otras Partes Ellos Comentan Que Habrá Una Guerra Comercial Y Que Esto Va A A La Frontera Y Se Le Está Dando El Poder A Los Cárteles No No Nada Son Puros Inventos Es Que Ellos Se Quedaron Anclados En La Época De La Doctrina Monroe Bueno Paco Alexia Es una Canción Esas Son Puras Mentiras Pues Por Ahí Va Más O Menos El Tono Del Presidente Este Lunes Muy Bien Carlos Galzada Gracias Por Este Reporte Vamos A Ver Qué Más Señala El Presidente En Esta Conferencia Matutina Y nos Escuchamos El Día De Mañana Excelente Inicio De Semana Y Nos Escuchamos Mañana Hasta Luego En Otras Informaciones De Acuerdo Con La Encuesta Nacional Sobre Diversidad Sexual Y De Género De 2021 En México Cinco Millones De Personas Se Auto Identifican Con Una Orientación Sexual E Identidad De Género LGBTIQ Más Quienes En Su Mayoría Tienen Más De 55 Años Ante Esta Realidad La Escuela Nacional De Trabajo Social De La Unam Realiza La Quinta Jornada De Vejez Diversa La población Adulta Mayor Enfrenta Complejos Retos Como El Bienestar Financiero Cuidado Salud Libre Desarrollo Y La Movilidad Además En Este Sector Se Registra Una Desigualdad Estructural Si Una Persona Pertenece A La Comunidad Sexo Diversa Así Lo Aseguró Tamara Martínez Ruiz Secretaria De Desarrollo Institucional De La Universidad Nacional Autónoma De México Al Participar En Las Quintas Jornadas De Vejeces Diversas Configurando Nuestro Tiempo Histórico La Funcionaria Universitaria Señaló Que En México Más Del 11 Por Ciento De La Población Supera Los 60 Años Martínez Ruiz Agregó Que Nuestro País Más De 5 Millones De Personas Se Auto Identifican Como Integrantes De La Comunidad LGBTQ Y Más Y De Esta Cifra El 4 Por Ciento Es Mayor A Los 55 Años Vemos Que En México La Población De 60 Años Y Más Ha Crecido Significativamente Habiendo Alcanzado El 11.3 Por Ciento De Habitantes En 2020 Según Las Proyecciones Del Consejo Nacional De Población Esta Cifra Aumentó En 2.4 Por Ciento Del 2018 Al 2023 Según Los Datos De La Encuesta Nacional De Dinámica Demográfica Del 2023 Esto Significa Que Actualmente Las Vejeces Enfrentan Complejos Retos Como El Bienestar Financiero Cuidados La Salud El Libre Desarrollo Y La Movilidad Entre Otros Una Variable A Destacar Es El Contexto De Desigualdad Estructural Que Se Vive En México Al Pertenecer A La Comunidad Sexo Diversa Ya Que Se Trata De Una Comunidad Históricamente Invisibilizada Y Lo Que Repercute Directamente En El Desarrollo Integral De Las Personas Y En El Cómo Se Vive La Vejez Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz Opinión Y Análisis Desde La Mirada De Comunicación E Información De La Mujer AC CIMAC Así es Como todos Los Lunes Tenemos El Comentario De Comunicación E Información De La Mujer Asociación Civil CIMAC Esta vez En Voz De La Periodista Sirenia Celestina Ortega El Tema Es La Política De Protección A Madres Buscadoras De Personas Desaparecidas Defensoras De Derechos Humanos Y Periodistas Así Que Te Escuchamos Sirenia Adelante Hola Que Tal Buenos días Excelente Inicio De Semana Las Mujeres Periodistas Llevan 35 Años Siendo El Centro De La Acción De CIMAC Al Inicio Se Trataba De Abrir Espacios Para Realizar Coberturas Innovadoras Que Colocaran En El Centro A Otras Mujeres Contar Sus Historias De Lucha Cuestionaron Las Instituciones Sobre Las Acciones Que Tomaban O No Para Garantizar Sus Derechos El Panorama Ha Cambiado Hoy Trabajamos Para Que Las Periodistas Puedan Ejercer El Periodismo En Condiciones O En Entornos Más Seguros Por Contar Historias De Violaciones A Derechos Humanos En Las Que Se Convierte En Blanco De Ataque Y Quienes Narran Historias De Madres Hijas Hermanas Esposas En Búsqueda De Sus Aparecidos Entendimos Que Las Periodistas Son Defensoras De Derechos Humanos Al Acompañar A Las Víctimas Desde Su Labor Periodística Y Que Comparten Con Otras Santas Defensoras De La Tierra Del Territorio Y Del Agua Las Defensoras Del Acceso A La Justicia Las Defensoras De Los Derechos Sexuales Y Reproductivos Defensoras De Otros Derechos Y Con Todas Comparten El Riesgo La Menaza La Desilusión La Desesperanza Pero También La Rabia Y Esta Misma Condición La Comparten Con Las Buscadoras Estas Mujeres Que No Están Incluidas En La Ley De Protección Porque No Son Reconocidas Como Defensoras Porque Hoy Sabemos Que Son Doblemente Víctimas Y Defensoras Son Víctimas Indirectas De La Desaparición Pero También Son Víctimas Directas Al Ser Amenazadas Por Buscar A Sus Desaparecidas Desaparecidas Hoy Nos Encontramos Ante Un Riesgo Permanente Grave Latente Para Buscadoras Defensoras Y Periodistas Que Tiene Impactos En Sus Cuerpos Estados De Ánimo Relaciones Familiares Comunitarias En Sus Proyectos De Vida Que Es Amenazado De Manera Permanente El País No Cesa En La Violencia Contrario A ello Vivimos Con Preocupación El Avance De La Militarización Con El Riesgo Que Implica Para La Seguridad Y La Vida De Las Mujeres Y La Presencia De Grupos Criminales Que Ganan Poder Todo Esto Frente A La Inacción De Autoridades Que No Implementan Políticas Para Disminuir La Micro Ni La Macro Criminalidad Autoridades Que Realizan Búsquedas Cienfosas Mientras Nosotras Tenemos La Esperanza De Encontrar Con Vida Autoridades Que Saben El Riesgo En Que Se Realizan Las Labores De Búsqueda Y Aún Así No Generan Medidas Para La Seguridad De Las Mujeres Que Encabezan La Mayoría De Los Colectivos De Búsqueda El Miércoles Pasado Presentamos El Diagnóstico Participativo Hacia Una Política Integral Para La Protección De Las Defensoras Y Las Periodistas En El Estado De Guanajuato Pero Es Una Realidad Presente En Todo El País El Diagnóstico Suma Las Voces De Defensoras De Periodistas Y De Buscadoras Precisamente De Los Estados De Chihuahua Guanajuato Jalisco Oaxaca Y San Luis Potosí Y Presentaremos El Diagnóstico En Cada Entidad Federativa A Los Colectivos De Búsqueda De Personas Desaparecidas Buscadoras Independientes Organizaciones De Derechos Humanos Y Periodistas Muchísimas Gracias Por La Confianza Para Construir Estos Diagnósticos Gracias También A Valeria Moscoso Carla Loyo Martínez Y Adriana Rubio Mendoza Porque Ellas Fueron Las Mentes Humanos De Esta Investigación Que De Manera Clara Traduce El Sentir De Las Expertas En Esta Materia Me Refiero Por Supuesto A Buscadoras Defensoras Y Periodistas Quienes Son Las Expertas De Lo Que Ellas Mismas Enfrentan En Un Día A Día Entre Las Recomendaciones Urgentes Se debe Garantizar La Véspera Independiente En Condiciones De Seguridad Reconocer A Las Buscadoras Como Defensoras De Derechos Humanos Garantizar La No Repetición De Los Ataques De Las Amenazas Que No Se Concreten Las Amenazas De Muerte Pero Sobre Todo Romper Con La impunidad Que Garantizar Esta Labor De Descensa De Derechos Humanos De Búsqueda Y Por Supuesto La Labor Periodística Porque Para Garantizar La Libertad De Expresión Se debe Garantizar El Derecho De Las Mujeres A Una Vida De Violencia Y Su labor En Condiciones De Seguridad Protección Para Buscadoras Defensoras Y Periodistas Muchísimas Gracias Por La Escucha Esta Mañana Gracias A ti Sirenia Por Muchísimas Gracias Y Excelente Inicio Semana Igual Para Ustedes Y En Este Contexto Hay Que Decir Que La Organización Frente De Escuelas Democráticas 25 De Febrero Hizo Un Llamado Urgente A Las Autoridades Para La Localización Inmediata De El Maestro Félix Emiliano Jiménez Pérez Desaparecido Desde El Pasado Jueves 20 De Junio Félix Emiliano Jiménez Pérez De 32 Años Se Trasladó A Un Cajero Automático En La Cabecera Municipal De Chimalhuacán Alrededor De Las 18 Horas Para Realizar Movimientos Financieros Durante Este Tiempo Mantuvo Comunicación Constante Con Sus Compañeros Hasta Que De Forma Repentina Esta Se Interrumpió Su Esposa Preocupada Intentó Contactarlo Sin éxito Extendiendo La Búsqueda Familiares Y Amigos Cercanos El Frente De Escuelas Democráticas 25 De Febrero Destacó Que Félix Jiménez Es Un Maestro Que Trabaja En La Dirección De Educación Básica Del Ayuntamiento De Chimalhuacán Es Padre De Dos Menores E Integrante Activo De La Organización Además Es Autor De Dos Libros Y Colaborador En Artículos Periodísticos Su Desaparición Ha Generado Gran Preocupación Debido A Su Carácter Transparencia Acceso A La Información Y Protección De Datos Personales Ordenó Al Iphone A BIT Dar A Conocer El Número De Derecho Abientes Que Tienen Deudas Impagables También Deberán Explicar La Definición De Este Término Los Criterios Que Utilizan Para Catalogar Una Deuda De Esta Manera Y El Número De Derecho Abientes Por Entidad Federativa Que Se Encuentran En Este Supuesto El Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadores Fue Emplazado A Proporcionar La Información De Los Créditos Catalogados Como Deuda Impagables Por Entidad De La República Mexicana Desglosado Hasta Marzo De 2024 El Instituto Nacional De Transparencia Acceso A La Información Y Protección De Infonavit A Definir Los Criterios Utilizados En Las Deudas Impagables En La Cartera Del Ente Público El Pleno Del INAI Solicitó Al Infonavit Buscar La Información Solicitada Por Un Particular La Comisionada Ponente Del Organismo Autónomo Julieta Del Río Venegas Explicó Que Transparentar La Información Ayuda Que Las Personas Conozcan Las Opciones De Que Disponen Y No Poner En Riesgo Sus Créditos Por Retrasos En Los Pagos De La Vivienda E Instruirle Para Que Realice Una Búsqueda Exhaustiva Pero También Con Un Criterio Amplio Para Que Dentro De Sus Unidades Administrativas Encuentre Lo Que Pudo Haber Omitido Es Un Derecho Más De Cómo El Acceso A La Información En Este País Permite A La Ciudadanía Conocer Y Acceder A La Información Útil Que Impacta En Sus Vidas El Acceso A Información Sirve Para Tomar Decisiones Pero También Para Conocer Casos Como Este Donde Este Solicitante Requiere Saber Por Que Primeramente La Vivienda Es Un Derecho Humano Y Segundo Las Deudas Impagables En Ocasiones Cuando La Persona Se Queda Sin Trabajo O Tiene Situaciones Inesperadas Se Vuelve En Una Deuda Para Toda Su Vida Y Ahí Puede Ser La Diferencia Entre Tener O No Acceso A Una Vivienda Y Entre Poder O No Conservar Un Patrimonio Pero Pero Todo Derivado De Conocer La Información Concluyeron Que El Infonavit Debe Proporcionar A Los Derechoavientes Que Cuentan Con Un Crédito Denominado Como Impagable Por Entidad Del País Y Hasta Marzo Del Año En Curso Para Pulso De Radio Educación Carlos Godín Estelles A Través De Una Carta La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Solicitó A La Virtual Presidenta Electa Claudia Sheinbong Que Firma Un Compromiso Por La Agricultura Libre De Agrotóxicos Y Transgénicos Esto De Cara A La Conformación De Su Equipo De Gobierno Y Para Hablar De Este Tema Hacemos Contacto Y Le A Monserrat Tellez Ella Es Integrante De La Fundación Semillas De Vida Y Defensora De La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Hola Paco Alexia ¿Cómo Están? Que Pues Hacen Llegar Tal Cual A La Virtual Presidenta Electa Claudia Shein Aunque Nos Dices Claro Que Sí Alexia Pues Bueno Mira Desde La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Hemos Buscado Posicionar Algunos Temas Fundamentales Para Fortalecer La Agricultura Campesina La Soberanía Alimentaria En General Y Bueno La Tan Urgente Transición Hacia Otro Modelo Productivo Como Es La Agroecología Y Bueno En Este Contexto Efectivamente Presentamos Una Carta Pública Una Cartón Boletín En Donde Planteamos Algunos De Estos Aspectos Donde Desde Luego Que La Profundización De La Transición Agroecológica Está En El Centro Libre De Agrotóxicos De Transgénicos En General En Particular También Se Plantea El Tema Del Maíz Del Decreto Presidencial Del 2023 No hay que dar Ni un paso Atrás Respecto De Cada Una De Las Disposiciones Que En Términos Generales Se Clasifican Digamos Tres Temas Tres Grandes Temas Ahí Se Plantean Que Es El El Frenar El Maíz Transgénico Para El Consumo Humano Que Bueno Se Ha Comprobado Que Está Presente En Nuestros Alimentos Aquellos Que Están De Acceso Muy Próximo De Maíz Para La Población Como Es La Tortilla Es La Principal Forma En Que Comemos Maíz Por Otro Lado Bueno Tenemos El Tema De De La Sustitución Gradual Del Maíz Transgénico Para La Industria Pecuaria Y También Para Otros Usos Industriales Y Por Otro Lado El Asunto De La Prohibición Del Glifosato Y Bueno La Carta Se Presentó Previo A Que La Doctora Sheinbaum Hiciera Públicos Los Primeros Nombres De Quienes Integrarán Su Gabinete Las Primeras Seis Personas Que Ha Presentado Entre Las Cuales Se Encuentra La Secretaría De Agricultura En Donde Se dio A Conocer A La Población Que Será Julia Verde Y a Quien Tomará Este Cargo En El Gobierno De La Doctora Claudia Sheinbaum Y Bueno Pues En Este Marco Ya Ha Habido Algunas Declaraciones Y Que Justo Se Recuperan Algunas De Las Grandes Demandas De La Campaña Sin Maíz No De País Porque Es Parte De Lo Que Está En La Agenda Nacional Parte De Lo Urgente Entre Eso Nos Surgen Varias Preguntas Que Requerimos Irle Dando Contenido De Acuerdo A Como Se Van Planteando Las Políticas Por Un Lado El Asunto De La Diferenciación Que Hace El Decreto Entre Maíz Blanco Que Es El De Consumo Humano Y El Amarillo Forrajero Se Ha Planteado Que Se Va Continuar Con El Freno A La Siembra Comercial Que Ha sido Gracias A La Demanda De Acción Colectiva Que Se Ha Impulsado Desde Hace Ya Casi 11 Años Y Y Bueno Pero Por Otro Lado Están Ese Maíz Que Importamos Para El Cual También El Decreto Señala Restricciones Y Para Lo Cual Se Requieren Políticas Públicas Y En Particular Hablamos De La Sustitución Gradual De Este Maíz Para El Uso Industrial Para Alimentación Humana Y La Alimentación Animal Que Es Donde Fundamentalmente Se Dirige Este Maíz Y Que El Artículo Séptimo Del Decreto Precita Que Las Dependencias Y Las Entidades De La Administración Pública Federal Tendrán Que Encargarse De Realizar Las Acciones Necesarias Para Sustituir Este Maíz Entonces Se Requiere No Soltar Este Punto Que También Es Fundamental Porque No Solo Se Trata De Las Afectaciones En El Consumo Directo Humano Sino También De Todas Las Afectaciones Ambientales A Nuestro Patrimonio Biocultural Que Genere Este Maíz Transgénico Por Otro Lado Pues La Costura Frente Al Glifosato Cómo Se Van A Retomar Las Experiencias Que Han Sido Exitosas Del Gobierno Del Presidente Andrés Manuel López Obrador Para Sustituir Este Agroquímico No Solo Este Cómo Desde Una Mirada Más Amplia Avanzamos Hacia La Prohibición De Los Plagicidas Altamente Peligrosos En Donde Estaría El Afectaciones De Los Químicos En La Salud Ambiental Y Humana Por Otro Lado También Está El Asunto De Cómo Se Van A Continuar Con Las Políticas De Apoyo Hacia La Pequeña Y Mediana Producción Campesina Ha Habido Algunos Planteamientos Avances Hacia La Transición Agroecológica En Producción Para El Bienestar Sembrando Vida Perdona Que Te Interrumpa Pero Creo Que En Este Tema De La Controversia Sobre El Maíz Transgénico Que Está En Un Panel En El Marco Del T-Mec De Este Digamos Dinámica De Resolución De Conflictos De Estos Paneles Está El Asunto Del Maíz Transgénico Y Sabemos Que Mañana 25 De Junio Van A Conferencia A Las 10 De La Mañana En El Gran Hotel De La Ciudad De México Sobre Este Tema ¿Nos Quieres Platicar Un Poquito Más? Claro Que Pertinente Tu Planteamiento Efectivamente Estos Temas Están Siendo Controvertidos En El Marco De Este Panel De Controversias Ha Habido Dentro Del Proceso De Momentos En Donde La Verdad Es Que La Sociedad Civil Está Muy Poco Contemplada Algunas Organizaciones Hemos Presentado Escritos Formalmente Ante El Panel Que Si Entran Dentro De Ciertas Figuras De Participación Social De Entidades No Gubernamentales Pero La sociedad En General Poco Ha Tenido Chance De Decir No Hay Mecanismos Contemplados Formalmente Para Que La Sociedad Participe Y Bueno En Este Marco La Campaña Sin Maíz No El País Junto Con La Alianza Por La Salud Alimentaria Y La Demanda Colectiva Contra El Llamamos A La Población En General A Sumarse A Expresar Sus Voces Respecto De La Urgente Necesidad De Defender Nuestros Maíces Nativos Nuestra Alimentación Basada En Maíz Y Bueno En Este Contexto Hemos Convocado A Firmar Una Carta Que Se Dirige A Dos Panelistas Para Sensibilizar Sobre El Tamaño De La Decisión Que Tienen En Sus Manos No Solo Para México Que Ya Es Mucho Decir Lo Que Significa El Maíz Sino Para Todo El Mundo Entonces Bueno Se 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 Han Juntado Ya Más De Cien Mil Firmas En Solo Dos Semanas Que Hemos Estado Convocando A Las Personas A Que Firmen En Maiz Nativo Punto Org Todavía Pueden Sumarse Y En El Contexto De La Conferencia De Prensa De Mañana Estaremos Compartiendo Los Resultados De Esta Convocatoria De Participación Social De Lo Que La Sociedad Civil Tiene Que Decirle Al Panel Sobre La Decisión Que Tienen En El Contexto De Este Proceso De Esta Controversia Y Bueno También Este Planteamiento Se Da En El Marco De Las Audiencias Que Se Van A Llevar A Cabo Los Días 26 Y 27 De Momento Del Proceso No Se Concluye Todavía No Se Tendrá Una Decisión Final Pero Bueno Estarán Aquí Desarrollándose En México Y Por Eso Veamos Muy Importante Antes De Este Proceso Que El Panel Conozca Que Está Diciendo La Sociedad Y Solo Para Precisar Bueno La Asistencia A la Que Convocamos Al Público En General Es Virtual Es A Través De Alianza Por La Salud Alimentaria El Facebook Y Para Periodistas Si Presencialmente Les esperamos Allí En El Gran Hotel De La Ciudad De México Muy Bien Entonces Vamos A Estar Pendientes De Esta Transmisión Vía Facebook Y Conocer Los Resultados Que Nos Van A Dar A Conocer Gracias Montserrat Tellez Integrante De Y Bueno En Otras Informaciones Hay Que Decir Que El Gobierno De México Organiza Mis 15 En Los Pinos En Esta ocasión Para Celebrar A 124 Adolescentes Que Residen En Centros De Asistencia Social De Todo El País Este año 114 Mujeres Y 10 Hombres Procedentes De 26 Entidades Federativas Y De Aquí De La Ciudad De México Celebraron Esta Fecha Tan Especial En Cultural Los Pinos En Un Acto De Justicia Más De Un Centenar De Adolescentes De Centros De Asistencia Social De 25 Estados Del País Celebraron En Este Mes Su Fiesta De 15 Años En El Complejo Cultural Los Pinos Mis 15 En Los Pinos Llegó Así A su Segunda Edición Y Con ello Dijo En Conferencia De Prensa Eréndira Cruz Villegas Jefa De La Unidad De Asuntos Jurídicos De La Secretaría De Cultura Federal Se Empodera A Las Chicas Poder resignificar Dignificar Pero Sobre Todo Empoderar A Las Chicas Que Están En Los Diversos Espacios Que Se Atienden En Un Sentido No De Una Lógica Asistencial Sino De Una Forma Y Un Mecanismo De Derechos Y Justamente Les Damos La Bienvenida A Un Espacio Que Tiene Un Doble Simbolismo Esta Residencia O Este Espacio Ahora Que Es El Complejo Cultural Pinos Chapultepec Organizada Por La Secretaría De Cultura El DIF Nacional Y La Iniciativa Privada Que donó Vestidos Peinados Música Y Otros Complementos Para La ocasión Mis 15 En Los Pinos Aseguró Nuria Fernández Titular Del DIF Nacional Es Una Fiesta De Justicia Es Una Fiesta De Dar Justicia De Dar Un Trato Igual A Las Personas Que Están En Situación Más Prioritaria Para El Gobierno Es La Segunda Vez Que Hacemos Mis 15 En Los Pinos Y Siempre Tenemos Bueno Es Una Iniciativa De Alejandra De La Secretaría De Cultura Y Siempre Cuidamos Mucho Esos Días Pino Se Cierra Y Tratamos De Que Ellas Y Ellos Tengan Un Esquema De Cuidado Porque Pues No Queremos Exponerles Mi Fiesta En Los Pinos Incluye La Celebración Y Una Gran Cantidad De Talleres Que Se Desarrollaron Durante Tres Días Para Pulso De Radio Educación Verónica Romero Y Ya En Información Internacional El Primer Ministro De Israel Benjamín Etanyahu Pidió Nuevamente A Estados Unidos Acelerar El Desbloqueo Del Envío De Armas A Israel Y Anunció Que Su Ministro De Defensa Yoab Galant Viajará A Washington Para Realizar Negociaciones Cruciales Sobre La Franja De Gaza Y Líbano El Primer Ministro De Israel Benjamín Netanyahu Pidió Acelerar El Proceso De Desbloqueo De Envío De Armas Y Municiones Por Parte De Estados Unidos En Una Reunión De Su Gabinete El Mandatario Afirmó El Domingo Que Este Desacuerdo Con Washington Que Critica El Elevado Número De Civiles Muertos En Gaza Será Zanjado Próximamente A la Luz De Lo Que He Escuchado En El Último Día Espero Y Creo Que Esta Cuestión Se Resolverá En Un Futuro Próximo Pero Me Gustaría Subrayar Y También Se Lo Dije A Nuestros Amigos Estadounidenses Que Tenemos Un Arma Que Siempre Ha Inclinado La Balanza La Valentía Y Determinación De Nuestros Combatientes Y Con Esta Arma Venceremos En Este Contexto De Crispación El Ministro De Defensa Job Gallant Anunció Un Viaje A Estados Unidos El Mismo Domingo Durante La Visita Llevará A Negociaciones Que Calificó Como Cruciales Sobre La Guerra En La Franja De Gaza Contra El Movimiento Islamista Palestino Hamas Y El Aumento De Las Tensiones En Líbano Con El Grupo Pro Iraní Hezbollah Estados Unidos Es Nuestro Aliado Más Importante Y Central Nuestros Vínculos Con Estados Unidos Son Más Importantes Que Nunca En Este Momento En El Terreno Los Bombardeos Israelíes No Dan Tregua En La Franja De Gaza En El Norte En Los Alrededores Y En El Centro De Rafah Al Sur Del Enclave Palestino Y Disparos De Tanques Contra El Campo De Refugiados De Nuseirat En El Centro Y En Este Contexto En La Franja De Gaza Se Paralizó El Sistema Educativo Justo Cuando Debían Realizarse Los Exámenes De Bachillerato Esta semana Se Trata De La In Cabe Señalar Que Según La Unicef En La Franja De Gaza El 90% De Las Escuelas Han Sido Destruidas O Convertidas En Centros De Acogida Para Los Desplazados Por Los 625 Mil Niños Y Niñas En Edad Escolar En La Franja De Gaza Ya No Asisten A La Escuela En Otras Latitudes Los Ministros De Asuntos Exteriores De La Unión Europea Se Reunirán Este Lunes Para Tratar De Desbloquear La Ayuda Militar A Ucrania Mientras Kiev Intenta Contener A Las Tropas Rusas Que Siguen Avanzando En El Este Recordemos Que La Semana Pasada Fue Acordado Un Nuevo Paquete De Sanciones Económicas Contra Rusia Por Estas Sanciones A Exteriores De La UE En Luxemburgo Adoptó Formalmente Un Nuevo Paquete De Sanciones Económicas A Individuales A Rusia Que Incluye La Restricción De Las Importaciones De Gas Natural Licuado El Paquete Ya Había Sido Acordado Por Los Estados Miembros Pero Ahora Ha Sido Firmado Oficialmente Por Los Ministros También Prohíbe Cualquier Financiación Rusa Para Fundaciones Y Partidos Políticos De La UE El Alto Representante Josep Borré Se Mostró Además Esperanzado De Que Hungría No Pueda Bloquear El Acuerdo Alcanzado En La Última Cumbre Del G7 Para Usar Los Intereses Obtenidos Sobre Los Activos Rusos Congelados Para Ayudar A Ucrania El Jefe De La Diplomacia Europea También Prometió Que La UE Podría Cerrar La Puerta Al Camino De Adhesión De Georgia Tras La Adopción De La Conocida Como Ley Rusa Que Vulnera Los Principios De La UE La Ley Exige Que Los Medios De Comunicación Y Las Organizaciones Sin Ánimo De Lucro Registren Que Están Bajo Influencia Extranjera Si Reciben Más Del 20% De Su Financiación Del Exterior Y Mientras Se Desbloquea La Ayuda Militar Para Ucrania En Dagestán Al menos 19 Personas Murieron En Los Atentados A Dos Ciudades De Dagestán En El Cáucaso Ruso Entre Los Muertos Se Encuentran Un Sacerdote Ortodoxo Y Varios Policías Los Objetivos De Estos Ataques Fueron Dos Iglesias Ortodoxas Y Una Sinagoga Y En Arabia Saudita Más De 1300 Viajeros Murieron Durante La Peregrinación Musulmana Del Haq Que Coincidió Este Año Con Intensas Olas De Calor En La Península Arábiga De Las Víctimas 650 Han Sido Identificadas Como Egipcios El Gobierno Culpa A Los Operadores Turísticos Por Estas Muertes Pues Afirma Que Muchos De Ellos No Tenían Premiso Legal Para Efectuar La Peregrinación Cerca De 4000 Euros Es Lo Que Cuesta Un Paquete Completo Para Una Vez En Su Vida Según Los Preceptos Del Islam Un Costo Inalcanzable Para Muchos Que Optan Por Saltarse Las Autorizaciones Oficiales Para Limitar La Afluencia Arabia Saudita Fija Cada Año Cuotas De Viajeros Por País Que Luego Se Reparten Por Sorteo Pero Algunos Optan Por Una Simple Visa Turística Más Barata Pero Sin Garantías De Acceder A Los Lugares Y Buses Refrigerados De La Meca Explica Khaled Abdu Responsable De Una Agencia De Viajes Oficiales En El Cairo Entrevistado Por La Corresponsal De RFI Sin Autorización La Gente No Puede Participar Adecuadamente En Mina Por Ejemplo Para La Lapidación De Las Estelas Las Calles Son Muy Estrechas Así Que Cuando Hay Multitudes Y La Temperatura Es Un Sol Abrazadores Servicios De Urgencia Desbordados Dificultades Para Acceder A Los Hospitales Los Testimonios Dan Una Idea De La Dificultad Del Periplo En Arabia Saudita Donde Las Olas De Calor Con Temperaturas De Más De 50 grados Podrían Ser Aún Más Frecuentes A Causa Del Cambio Climático Y En Francia A Una Semana De La Primera Vuelta De Las Elecciones Legislativas Anticipadas El Presidente Emmanuel Macron A Través De Una Carta Pública Se Dirigió A Las Y Los Franceses Para Defender La Disolución De La Cámara Baja Y Admitir Que Dicha Decisión Aunque Justificada Generó Inquietud Y Rechazo No Obstante Dijo Que No Dimitirá Y Prometió Un Cambio Profundo En La Forma De Gobernar Después De Estas Elecciones La Carta Se Escribe Tras Darse A Conocer Que La Agrupación Nacional Lidera Las Encuestas Este Partido Presentó Este Lunes Su Programa Político A Través De Su Presidente Jordán Bardella Quien Aspira Convertirse En Próximo Primer Ministro Francés Y En Este Contexto El Canciller Alemán Olaf Schultz Ha Expresado Su Preocupación Por Las Elecciones Anticipadas En Francia Y Señaló Que Espera Que Partidos Que No Sean El De Le Pen Tengan Éxito Aunque Hizo Incapié En Que Eso Lo Va Decidir Las Y Los Franceses En Nueva York Fue Aprobada Una Ley Para Proteger A Los Menores De Los Efectos Nocivos De Las Redes Sociales Con Esta Ley El Algoritmo Dejará De Inundar Los Celulares De Menores De 18 Años De Publicidad O Mensajes Nocivos Según Encuestas Las Leyes Eran Esperadas Con Ansias Y Cuentan Con El Apoyo De La Mayor Antes De Subir Al Metro En Manhattan Fernando Efron Un Ejecutivo Que Trabaja En Finanzas Compartió Su Esto Funcione Las Leyes Apuntan A Restringir El Constante Envío De Videos Notificaciones Avisos Comerciales Y Material En Redes Sociales Para Que Los Chicos Menores De 18 No Sean Sobre Estimulados Con Contenido Generado Automáticamente Los Adolescentes Que No Tengan El Consentimiento Expreso De Sus Padres Solamente Verán El Contenido De Aquellas Cuentas Que Ellos Mismos Han Elegido Seguir En Un Colegio De Brooklyn Varios Chicos Celebran El Último Día De Clases Muchos Están Enfrascados En Sus Celulares Mientras Sus Parientes Los Felicitan Y Abrazan Jomeidi Es Dominicana Y Está Con Su Hija Lista Ya Para Comenzar Las Vacaciones De Verano Hay Cosas Que Tú La Ves Porque Porque Salió Y Después Siguen Saliendo Y Si Es Para Otros Como La Puerto Riqueña Marta Martínez Esta Acción Del Gobierno Llega Demasiado Tarde Y No Tendrá Ningún Efecto Allá El Gobierno No Puede Hacer Nada Está Todo Dañado Un Niño Pequeño De Dos Tres Años Ya Con Un Teléfono Ya Se lo Quitan Patalean Le Dan Una Rabieta Porque Quieren Su Teléfono Desde Nueva York Silvina Sterin Pencel Para Radio Francia Internacional Ya Se nos Terminó El Tiempo De Este Servicio Informativo Pero Queremos Enviar Saludos A Juan Mercado A Juan Ernesto Guerrero Mancera A Ken Toledo Y A Rocío García Que Nos Desea Un Gran Inicio De Semana Igualmente Rocío También Lembramos Un Saludo Y Un Abrazo A Luis Ocampo Gracias Por Lo Que Juan Hernández Hasta Jalisco Abrazos Cecilia Ramírez Ruiz Al Maestro Ruiste Y También Aquí En Nuestra Cuenta De Pulso Mateo Honol Gracias Por Tus Comentarios Hoy Trabajamos Para Ustedes En La Redacción Aida Aguilar Y Alexia Cervantes La Coordinación Nacional De Paco Muñoz La Coordinación Internacional Y Realización De Ángeles Medina Edición Y Grabación De Las Notas Fortino Longines Y Gregorio Najera Las Redes Sociales Tania Nicarno Roberto Hernández Y Fernanda López Controles Técnicos En Cabina Esta Mañana Edith Rodríguez Nos Despedimos Este Lunes Alexia Cervantes Y Paco Muñoz Sean Felices